La Escuela Rafael Obligado La Escuela Rafael Obligado Yo me llamo Felipe Yo me llamo Luciano, pero me dice Lucho Con los chicos de séptimo sé que se acaban de presentar Y seguramente con la colaboración de Silvana Castillo Y Nadia, que es la otra docente que nos ha acompañado Han trabajado durante estos días el tema de la ESI La educación sexual integral Ustedes saben que hay una ley, la 6.150 Y vamos a hacer una aproximación a algunos conceptos de la ley A partir de un video que tenemos y que los chicos van a ver ahora Vamos a hacer un pequeño debate A ver qué les ha parecido, qué entendieron, qué surge Quisimos adelantarnos y decir, bueno, a ver, qué es lo que han preparado Y me dijeron, no, es todo sorpresa Así es que, como es todo sorpresa, bueno, vamos A ver a la sorpresa Vamos con el video que van a ver los chicos para trabajar esta temática ¿Qué es un mito? El mito es una creencia dudosa sobre un tema determinado Alrededor de las relaciones sexuales existen muchos mitos Pero hoy hablaremos de los que se relacionan con el consentimiento ¿Qué es el consentimiento? Es el derecho a decir no Y es tan simple como tomar mate Si estás con otra persona, vos podés ofrecerle tomar unos mates Esa persona puede darte varias respuestas Sí, me encantaría No, gracias Quizás Si la persona acepta tomar el mate con vos Entonces prepará las cosas y se va al mate Porque quiere mate Si la otra persona duda sobre su respuesta Podés preparar el mate Pero tené en cuenta que puede no tomarlo Y ahora, esta es la parte importante Si no lo toma, no tenés que obligarlo Si la persona se niega a tomar el mate Entonces no prepares nada No la obligues ni tampoco te enojes Te lo dejó muy en claro No quiere mate También podría decirte que sí quiere Pero entre que pones a calentar la pava y preparas las cosas Esa persona se dio cuenta que no quiere tomar mate Por ahí a vos te molesta Porque ya tenés todo listo Pero eso no quita que la otra persona No tenga el derecho de arrepentirse Bueno, este video que acabamos de ver Este trabajo que acabamos de hacer Lo prepararon las chicas de quinto año del magisterio De la escuela del magisterio, secundario Y habla sobre el consentimiento Esa palabra la habían escuchado Alguna vez se pusieron a pensar Que es dar el consentimiento Y vamos a recordarle también a la gente que nos está mirando Que es el derecho a decir no ¿Saben que tenemos un derecho a decir no? Cuando nos hacen alguna propuesta de cualquier tipo Si decimos que sí, estamos dando nuestro consentimiento El consentimiento en este caso está trabajado Por el lado de las relaciones sexuales ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es importante lo que uno opine al respecto? Sí Digo, en las relaciones de amistad En las relaciones amorosas, sentimentales Con los compañeros, con las amigas Decir, sí, tengo ganas o no, no tengo ganas ¿Cuesta mucho? No Por supuesto que no ¿Hay alguna presión a veces del grupo Para que uno diga, sí, dale, sí O del otro, de la otra Que diga, sí, dale, qué sé yo Sí hay presiones, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo hacemos cuando nos presionan Y no estamos tan convencidos? Decir que no Decir que no Decir que nosotros queremos Eso ¿Decir que no? Que a veces cuesta decir que no Ajá ¿Por qué? Porque a lo mejor que nos Y porque a veces el grupo está convencido En que nosotros digamos que sí, que sí Que a veces nos cuesta decir no Pero no podemos decir al no Y en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Vos sos de plantarte firme? No tengo ganas, gracias Hay veces que sí, hay veces que no Ajá, bien Y cuando han trabajado con la seño El tema de la ESI ¿Quieren contarme más o menos Qué han trabajado, qué han hablado? Bueno Hemos estado trabajando todo A lo largo de este año de ESI Nos hemos puesto bien serios todo el grupo Porque no ha gustado el tema Primero estuvimos hablando todo lo que es Cómo se hace un bebé Lo que sería desde el feto a un bebé Tuvimos una exposición por grupos Ahora estamos viendo las enfermedades Que va a ser el global de ciencias naturales Y qué más han visto alrededor de eso Sí, contanos A nosotros al principio De lo que hemos estado viendo Nos reíamos Porque nos parecía raro Pero no es raro Porque no es nada del otro mundo Ajá Y es importante saberlo Para cuidarlo a nosotros mismos Y el día de mañana Decirle a los hijos A las familias Da un poquito de vergüenza al comienzo ¿No? Sí, da un poquito de vergüenza Tal vez la risa es porque Nos da un poco de vergüenza Hablar de esto Sí, sí Pero tiene razón Es importante Es mejor hablarlo al tema ¿No? Es informarse Y la seño trae información segura Porque si no ¿De dónde sacamos información? De los mitos O de las cosas que nos van diciendo ¿Aparecen? Bien Los mitos Claro Empezamos a obtener información Que no sabemos Si es tan verdadero Y son O no Son mitos O a veces nos dicen cosas Que no son verdad Y nosotros nos las vamos creyendo Y nos las vamos diciendo a los demás Cosa que lleva una información Que no es de verdad Tal cual Pensemos que las decisiones Que tomamos Tienen que ver con eso ¿No es cierto? Con la información que tenemos Y si no tenemos información clara Y es un mito Bueno Y en ese caso ¿Cómo hacemos para derribar el mito? ¿Sí? Por ejemplo Con la señorita Le preguntamos a la señorita O a nuestras mamás A ver si lo que nos dicen Es verdad Nos sacamos la duda Porque a veces Que me dicen una cosa Que yo me confundo Porque no sé si Es lo que nos pasa O es algo que andan diciendo Entonces yo le pregunto A la seña O a mi mamá Márbaro Y ahí está la respuesta Muchas veces ¿No es cierto? Sí Es más fácil preguntar Digo Más fácil a lo mejor Es preguntar a un amigo Pero el amigo O la amiga No tiene tanta información Como la seña O como la mamá Y por acá Escuché a alguien Que me hizo como un codito así Que él también quería manifestar algo A ver A ver contando Para estar más informados A veces preguntamos A nuestros padres O profesores Pero hay veces Que nos da vergüenza Y le preguntamos A nuestros amigos Que tal vez No están muy informados Por eso Es más importante Preguntarle a los padres O Hacerle pregunta A los adultos Uy Hacerle pregunta A los adultos Es un problema O sea Nos da como más cositas Porque digo Ay soy un niño Soy una niña Le tengo que preguntar A una persona grande Cómo me va a mirar O qué es lo que piensa ¿Se pueden fijar en los libros? Nos podemos fijar en los libros O como dijeron A los profesores también ¿Y hay libros adecuados? ¿Hay libros peor? Sí Hay libros que son para eso Directamente para saber Todo lo de relaciones sexuales ¿Vos llevaste un libro? Yo llevé un libro Del cuerpo humano Apenas empezamos el año Con ESI Y con eso estuvimos trabajando Y viendo El trabajo que hicimos Primero la exposición De ¿Cómo se hace el bebé? Ahí lo explicaba todo en el libro Y estuvimos trabajando eso Hasta que terminamos El tema con el De eso Perfecto De ese Ah bien Adiós mirate Pide un tema También esto que Que decimos a veces Que tenemos vergüenza De preguntarle a un adulto La señora Silvana Hizo dos talleres Con nuestros padres Para que no tuviéramos Vergüenza Preguntarles cosas Bueno Otra cosa Que el Felipe dijo De que le dieron Unos talleres A nuestros padres También nos dieron Dos talleres A nosotros Hace menos de una semana El último fue el martes Y estuvimos hablando Un poco también Más de ESI Que cosas que A veces Muchísimas de las cosas Que hablamos No las sabíamos Y hablábamos muchas cosas Que a veces decimos Pero no las ponemos en práctica Sobre Bueno La ESI También Todo eso Y Y ¿Qué? ¿Han trabajado La igualdad de género También? Sí Hablamos de la igualdad De género Qué bueno Y nos quieren contar algo Respecto de eso Sí Que todos tenemos derecho A elegir nuestra orientación sexual Bueno La igualdad de género Lo que más nos dejó en claro Es que Tenemos que nosotros Decidir Lo que queremos hacer No lo que los demás quieran Respetar lo que uno siente Porque en realidad Es algo como que Uno va sintiendo Y es como difícil También si uno No se parece al conjunto Y hay que respetar Y cuando aparece ¿Cómo se imaginan Si aparece una compañera Un compañero Que manifiesta algo diferente Ahora que saben esto Por ejemplo Tendríamos que estar en su lugar Apoyarlo En la decisión Que tomó esa persona Porque se debe sentir Más cómoda Con esa opinión Que ella tomó Seguramente La va a ayudar A crecer Más libremente Sí ¿No es cierto? Qué bueno También trabajamos A ver También Hubo un día Que trabajamos La violencia de género Qué bueno Sí Y era en grupo Entonces Nosotras Y la U Y una compañera más Hicimos un video Sobre la violencia de género Y lo presentamos ¿Qué les dirían A las señas De otros colegios Que ven este programa Y que todavía No se han animado A hablar este tema Con sus alumnos Y con sus alumnos Que lo hablen Porque para nosotros Fue muy importante esto Y lo va a seguir siendo Por el resto de nuestras vidas Que lo tienen que decir A los alumnos Porque tienen que estar informados Para no cometer errores Para no cometer errores Y que por ahí empezamos Riendonos todos Pero terminamos seriecitos Como dijeron los chicos Al principio nos reímos Pero después Sí Por eso Gracias a esto Tenemos más seriedad En el tema Aparte nos gustó Y bueno Nos va a servir Para siempre Esto Bien Sí A mí también Me ayudó Para tener más confianza Con mis papás Porque nunca Les preguntaba nada Ahora Les pregunto casi todo Porque me ayudan Un montón Gracias a la seño He podido Tener esa confianza Y sé muchas cosas Gracias a ellos Y es importante Bárbaro Entonces Yo les agradezco La sinceridad Con la que han hablado Y les agradezco A la seño Silvia A la seño Nadia Que han estado Trabajando fuertemente esto Y sí Es como el tema del momento Así es que Buenísimo Que se haya podido encarar